Jugadores históricos de la selección argentina hacen una fiesta y el organizador, ¿quién es? A ver, Riquelme. Hay un jugador que no va. Le manda la invitación a Riquelme y le dice, ¿sabes qué? Yo no voy un carajo. ¿Y ese jugador quién es? No es porque no quiere, es porque no puede. Tristísimo. Pero hay que continuar. Y hay un jugador que se emborracha primero. Se toma hasta el agua de los floreros. A ver quién fue. El burrito Ortea justo, no sé si era el indicado. La fiesta se desvirtúa un poquito y hay un jugador que se roba las tres copas del mundo. ¿Quién es el primer sospechoso? Riquelme. Puede ser, están en su casa, se las llevó. A ver quién es el segundo sospechoso. Batistuca. Son dos que no salieron campeones del mundo. Puede ser, a ver el tercer sospechoso. ¿Quién es? Canigia. Están los tres sospechosos, pero al final de la noche se sabe la verdad. Y estaba encerrado en el baño con las tres copas del mundo agarradas. Fue pasarela. Puede pasar tranquilamente.